Buenos días niños, papitas, mamitas, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, sí, hoy es día martes, martes 2 de junio. Estamos a un nuevo mes, este es el último mes y salimos a vacaciones, sí, a disfrutar. Estoy muy contenta por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que hemos compartido durante este tiempo y ya estamos en lo último, mis niños, siempre con la mejor disposición y el mejor ánimo. También a los papitos les quiero agradecer por todo este tiempo de trabajo. Sé que no ha sido fácil para ustedes, ni para los niños, ni para mí, pero hemos hecho un buen esfuerzo y hemos trabajado en grupo, que es lo importante. El día de hoy vamos a aprender un nuevo número, pero no sin antes cantar nuestra canción de bienvenida. Una, dos y tres. Tico, tico, tero, me saco el sombrero y les pregunto a mis alumnos, Hola, ¿cómo están? Tico, tico, tero, me saco el sombrero y les pregunto a mis alumnos, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están, mis niños? Sí, vamos a empezar un nuevo día y vamos a ver un nuevo número. Recordemos que el último número que nosotros vimos fue el número 7, que tenía una gorrita, el cuerpito y los bracitos. Hoy vamos a empezar un nuevo número, que es el número 8, pero vamos a recordar a los que ya sabemos. Entonces, recordemos, vamos a ir haciendo junto conmigo en casita, el número 1, el 2, que era como un patito, el 3, que tenía dos pancitas, el 4, levanto la manito y es como una sillita, el 5, que también tenía un sombrerito, el cuellito y la pancita, el 6, que tenía una pancita. Y por último vimos el número 7, que era sombrerito, cuellito y bracitos, ¿no es cierto? Tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y hoy vamos a ver un nuevo número. Vamos a borrar estos números, miren, vamos a borrar estos números y los vamos a colocar en este espacio de acá, otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a aprender el número 8. El número 8 es como una pista de autos, sí, como una pista de carrera. Yo voy a empezar mi pista aquí, en este puntito. Todos los carros van a salir de este punto y van a seguir la pista de autos. Miren, que va a ser así, sigo la pista, bajo la pista, hago una curvita y ahora tengo que subir otra vez a la meta. Muy bien, miren, este es el número 8. Recordemos, es como una pista de autos. Ahora lo voy a hacer con el marcador. Salgo de la pista, ¿no es cierto? Salgo de la meta y empiezo. Sigo, 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 bajo, hago una curvita, vuelvo a subir, paso en un puente. Muy bien, y llego a la meta. Este es el número 8. Vamos a contar con nuestros deditos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, 8 deditos tiene la profe. Ahora vamos a hacer 8 círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. La profe Greys también ha hecho 8 círculos. Entonces, recordemos que el ocho sale de la pista, viene por aquí, hace su curvita, baja y empieza a hacer otra curva. Sí, empieza a hacer otra curva de la pista de autos. Muy bien, se acaba la curva y tiene que empezar a subir. Tiene que empezar a subir para llegar a la meta. Miren, muy bien. Este es el número 8. Ahora, vamos a hacer el trazo del número 8 grande. Yo lo he hecho con tiza en el piso. Usted lo puede hacer con tiza o lo puede hacer en el piso con scotch. Le puede ir formando el número 8 y el niño puede ir pisando el número 8. También lo podemos hacer con una bufanda, tal como la profe va a hacer a continuación. Pongamos mucha atención y veamos el trazo del número 8 en el piso. Miren niños, la profe Greys se puso una camiseta. ¿Y qué número tiene aquí? El número 8. Sí, y también aquí tenemos dos números 8. Como les habíamos dicho, el número 8 es como una pista de autos. Entonces, ustedes pueden ver aquí. Voy a empezar en este punto. Este es el punto de partida. De la pista. Entonces, voy a ir haciendo el número 8. Sigo, sigo, sigo. Me doy la vuelta. Bajo. Me voy a la otra curva. Hago una curva, curva, curva. Sigo. Paso por arriba como un puente. Muy bien. Bien. Y llego a la meta. Y he hecho mi número 8. Y yo también tengo aquí un carrito que también ustedes lo pueden hacer en casa. Miren. El carrito va a salir en el punto de partida. Entonces, va a seguir todo el camino del número 8. Vamos. Vamos. Vamos a tomarle el tiempo. Miren cómo va el carrito. Sigue por la pista. Muy bien. Muy bien. Miren. Sigue por la pista. Se da la vuelta. Viene y pasa por el puente. Y llega al punto de partida. Excelente. Eso lo pueden hacer ustedes en casa. Y los que no tienen carrito le pueden hacer otro número 8. Miren. Yo aquí he hecho un número 8 más pequeño. Este va a ser mi punto de partida de la pista. Entonces, empiezo a hacer el número 8. Doy la vuelta. Bajo, bajo, bajo. Hago mi curva. Subo otra vez para llegar al punto de partida. Muy bien. Y he hecho mi número 8. Ahora yo voy a hacer como una pelotita. La pelota va a seguir el camino del número 8. Vamos. 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 Muy bien. Sigue el camino. Sigue el camino. Sigue el camino. Y lo logró. Lo podemos hacer con carrito o con pelota. Y los que no tienen nada de esto, también lo podemos hacer con una bufanda. Mira. Aquí la profe ha traído su bufanda y va a formar también el número 8. ¿Cómo lo va a hacer? Miren. Aquí va a ser el punto de partida del número 8. Entonces, voy a hacer la pista de autos del número 8. Muy bien. Mire, estoy haciendo la pista. Le estoy creando la pista de autos. Le creo, le creo. Y recordemos que tiene que pasar por encima. Miren. Miren. Y se ha formado el número 8. También lo podemos hacer con cosas que nosotros tenemos en casita. Aparte de eso, de hacer estas actividades, vamos a trabajar en nuestra hoja de trabajo y hacer el trazo del número 8. Miren el número 8 que la profe tiene en su camiseta. Nos vemos el día de mañana. Bueno, niños, a divertirse con el número 8. Si tienen sus carritos, lo pueden hacer. Si tienen pelotas, lo pueden hacer. Y también con bufandas tenemos algunas opciones para poder hacer el número 8. Recordemos también que después de practicar en el piso, vamos a hacer nuestra hoja de trabajo. Les doy las gracias por este día. Nos vemos el día de mañana. Adiós, adiós, levantando las manos. Adiós, adiós, la clase terminó. Adiós, adiós, levantando las manos. Adiós, adiós, la clase terminó. Nos vemos, niños, papitos, amiguitos. Muchas gracias. Y de aquí nos vemos el día de mañana. A divertirnos hoy con el número 8.